¿Cómo están amantes de la cultura? Antes de comenzar este vídeo quiero hacer un anuncio muy importante. Por aquí estaré poniendo en qué minuto y segundo inicia el tema del vídeo. Les anuncio que este mes de noviembre tengo dos eventos donde me voy a presentar como ponente. El primero muchos ya lo deben conocer porque lo vieron en Facebook. Estaré este 16 de noviembre en la Universidad Federico Villarreal. Mi participación será a las 4 de la tarde exponiendo un tema de lingüística. El título es Vicios Lingüísticos en la Historia. Mi otra participación va a ser en CADE Universitario 2017 que se va a llevar a cabo en San Marcos. Mi participación va a ser el día lunes 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Obviamente que este evento comienza desde antes, desde las 8 de la mañana, pero mi participación va a ser a las 3 de la tarde. Para asistir al CADE tiene que haber una previa inscripción. El link lo dejo en la descripción. Así como toda la información referente a estos dos eventos. La entrada es completamente libre, no hay pago de nada. Lo digo porque me comentaron en Facebook que creían que era solamente para alumnos de estas universidades, pero no, es para público en general. Así que los espero ahí. También les comento que me van a hacer un reportaje para el canal IPTV que pertenece a TV Perú. Ya les estaré informando más adelante de esto. Por cierto, me hicieron una nota en el diario El Trome, ya que es el diario más leído del Perú. Espero llegar a través de sus lectores a más personas donde no me conocen. Y para acabar esta introducción les cuento, ¿recuerdan esta camarita? Con esta cámara yo comencé en YouTube y grabé mis 100 primeros videos. Con esto también llegué a los 100.000 suscriptores. ¿Qué les quiero contar con esto? Que ya no lo voy a usar más. Y pues les pregunto, ¿qué procede? ¿La sorteo o la pongo en venta, en subasta? Solo tiene un detalle que esto de aquí no cierra bien, pero está completamente operativa. Su calidad de grabación e imagen no ha disminuido nada. De todas maneras voy a dejar un correo en la descripción por si quieren ofrecerme algo. Lo estoy poniendo en venta, a no ser de que prefieran que lo sortee. Para eso voy a poner una pequeña encuesta en este botón de más información de las tarjetas. Bueno amigos, empezamos con los libros que recomiendo. Para empezar les tengo que decir que yo no tengo conmigo todos los libros que he leído. Por dos motivos. Uno, que los libros que he leído están en Cusco. Yo soy de Cusco y vengo de allá. Yo vine acá a estudiar ingeniería sanitaria, que no tiene nada que ver con historia ni ciencias sociales. Así que todo el material que he leído se quedó allá y no tengo nada aquí. No les puedo mostrar nada aquí. El segundo motivo es que la información que yo uso para mis videos la suelo sacar de bibliotecas. Para mí es más fácil asistir a una biblioteca, pedirme prestado el libro, leer y hacer los resúmenes y hacer los videos. Además, para hacer los videos no solo utilizo información de libros. También utilizo bastante información que hay en internet. Y para documentarse a través de internet debemos cerciorarnos de que la información esté debidamente referenciada. O sea, que existan pruebas y que existan documentos que avalen la información. Por ejemplo, en Wikipedia, que es la enciclopedia más conocida del mundo. Cualquier persona puede editar la información que está ahí, pero la mayoría de artículos están debidamente referenciados. Y eso lo pueden comprobar viendo la parte de bibliografía. Cuando es así, el documento está debidamente correcto. Un dato muy importante que deben saber a la hora de ver artículos de Wikipedia es que cuando están en su computadora pueden ver una parte que dice discusión al lado del artículo. Entren siempre allí y verán que las personas que hacen posible el documento debaten entre ellos. Y es bueno nutrirse de ese debate. Voy a comenzar recomendando los libros más clásicos. El primero que voy a recomendar es los comentarios reales de los incas escritos por el Inca Garcilaso de la Vega. Ojo que el Inca Garcilaso no era un Inca. Para ser un Inca, esta palabra Inca debía ir después y no antes del nombre. Por ejemplo, Manco Inca, ese sí es un Zapa Inca. Tupac Yupanqui Inca, Pachacútec Inca. Pero cuando la palabra Inca va al inicio, como Inca Garcilaso, pues es solamente un nombre. No es el título de gobernador quechua. Este libro tiene nueve tomos. Destaca el primero por una cosa. Ahí está la leyenda de Manco Capac y Mama Oglio que salieron de las aguas del agua Titicaca para fundar el Cusco. Garcilaso nunca dice que es una leyenda. Narra la historia como si fuera real. Y esta información no existe en ningún otro libro. Por lo que suponemos que Garcilaso la inventó. Él escribió como una historia literaria a manera de leyenda, a pesar de que nunca dice que es una leyenda. Otra de las cosas que destaca en el libro es que Garcilaso menciona la existencia de una lengua particular que solamente la hablaban los Incas. Esta lengua sería el Pukina, que no lo hablaban los habitantes quechuas, solamente la nobleza. Respecto a mis videos de Tupac Yupanqui, recomendé una serie de libros. Voy a rescatar tres de ellos. El primero es Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, escrito en el año 2006 por el historiador José Antonio del Busto. Este año salió un libro póstumo de José Antonio del Busto. Me lo entregaron a través de este empaque. Este fue un obsequio que me dio la Universidad de Piura. Es Tupac Yupanqui, el resplandeciente, tomo 1 y tomo 2. El primero es el conquistador y el segundo es el gobernante. Estos libros contienen toda la biografía de Tupac Yupanqui. Otro libro es Contiki, escrito por el noruego Thor Heyerdal, que narra la historia de cómo él viajó desde Lima hasta las islas de la Polinesia, usando una embarcación idéntica a la que usó Tupac Yupanqui. Otro libro muy bueno es El nombre del Perú, escrito por Raúl Porras Barrenechea. Este libro lanza las conclusiones para decir de dónde proviene la palabra Perú. Y la palabra Perú, según este autor, proviene de la corrupción del nombre del cacique de Virú, que vivía en el extremo norte del Tahuantensuyo. También Garcilaso cuenta que en esa zona desembarcaron y preguntaron a las personas quién era su jefe o dónde se encontraban, a lo que el nativo respondió que era Virú. En el 2011 se escribió un libro llamado Este cautiverio y agonía sin fin. Este libro narra las penas y agonías que sufrió Fernando Tupac Amaru Bastidas. ¿Quién es él? Es el hijo de Tupac Amaru II. Este chico presenció en vivo la muerte de sus padres y fue exiliado a España junto con su hermano. Su hermano murió en el trayecto y pues él llegó a España, estuvo en una cárcel y a los 16 años de edad escribió una carta al rey Felipe II para pedirle su escarcelación, pues el único delito que había cometido es nacer, pues porque no había hecho nada. Simplemente era hijo de Tupac Amaru. A pesar de que estuvo encarcelado, recibió enseñanzas de filosofía y letras, pero falleció a los 31 años de edad víctima de la depresión. El estadounidense Charles Walker escribió un libro titulado La rebelión de Tupac Amaru. Es también un libro excelente que narra las vivencias y rebelión de Tupac Amaru. Un libro muy bueno es Historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós. Es un libro de 616 páginas. Narra la historia de la corrupción desde el virreinato, todo lo que hacía el virrey Amat. Luego en la etapa de la república se narra las falencias de la exportación del guano y todas las fechorías que hizo Piérola. Asimismo narra lo que hizo Leguía, Odría, Alan García, Fujimori y Montesinos. En el 2012 Gonzalo Portocarrero escribe el libro Profetas del Odio. Es un libro muy interesante que narra el pensamiento de Gonzalo. Describe cómo este pensamiento fue forjado como la cuarta espada del comunismo, junto con el marxismo, leninismo y maoísmo. En el año 1963 se escribe La ciudad y los perros. El autor es Mario Vargas Llosa. Es una novela muy importante porque inicia el boom latinoamericano. La historia narra las vivencias de alumnos en la escuela militar Leóncio Prado. Otro libro muy bueno es el de Guamán Poma de Ayala. Se titula Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. Así es el título. Pero este libro que fue escrito en 1615 recién salió a la luz en 1936 y apareció en Dinamarca. ¿Cómo así llegó hasta allá? En el siglo XVII fue a parar a España porque el libro estaba dirigido al rey de España. Pero ahí mismo en el siglo XVII el embajador de Dinamarca en España compró el libro de la biblioteca del conde Duque de Olivares. Y fue así como llegó a parar a Dinamarca y se encontró recién en el año 1936, año en que fue publicado. Y bueno amigos, hasta aquí la recomendación de libros. Obviamente que hay muchos libros por mencionar, solo que si lo hago todo en un video va a salir demasiado largo. Así que será en otra ocasión que les recomiende más libros. Síganme en Instagram y en Twitter porque soy muy activo en esas redes sociales. Quiero mandar un saludo a todos los que me apoyan a través del portal Patreon. Aquí están sus nombres. Tú también puedes aparecer ahí. Si deseas apoyarme en Patreon, el link está también en la descripción. Todo está en la descripción. Los eventos a los que voy a asistir y mis redes sociales. Y también si deseas ofrecerme algo, está ahí el correo donde puedes ofrecerme si te interesa obtener. De todas maneras hay un botón que dice Y. Hay un circulito blanco que son las tarjetas. Ahí encontrarás una pregunta para interactuar. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!